Foto, un splash, uno de los riesgos de enamorarnos es que muchas veces podemos llegar a ser mal correspondidas y entonces terminar con el corazón más que destrozado, porque para que una relación funcione ambos deben aportar el lugar de restar, pero si por alguna razón tu viviste una situación similar en la cual tu crash definitivamente no te supo corresponder. Lo mejor será seguir. Bueno que te des la oportunidad de salir con alguien más, debes estar consciente de que para ello necesitar tomarte tu tiempo porque si lo haces por despecho lo único que harás es lastimarte y lastimar a ese chico que quizás si te quiera de verdad. Cuatro, que la tristeza sea temporal es normal que si te dolió que él no pudiera corresponder a tu amor, te sientas triste pero solo por un rato, no. Cuatro, que la tristeza sea temporal es normal que si te da la tristeza sea temporal. ¡Gracias!